El primer paso, que es el más difícil, ustedes ya lo superaron, porque no son afeminados. Este periodo, tratando de quitar las mañas, es el más largo. Esta parte ya está ganada. El segundo paso es dejar de practicar. Y el tercer y último paso es regresar hacia las mujeres, hacia la familia, para vivir como manda la palabra. A esta vida no venimos a ser felices, así no más. Venimos a hacer sacrificios, por Dios. Ahí está la felicidad. ¿Entienden? Sí, señor. ¿Entienden? Sí, señor. Reflexionen sobre esto durante la tarde de voto de silencio. Gracias.